Isla Macachet Isla Macachet está culpando al equipo de Alexander Volkanovski de la derrota contra Ilya Tupuria Isla Macachet considera que y dice que la culpa es el equipo porque por supuesto que un peleador quiere volver lo antes posible y que un peleador quiere siempre estar peleando y más cuando ese peleador responde al nombre de Alexander Volkanovski si tú le dices a Volkanovski ¿Quieres pelear hoy? Sí, mañana sí, pasado sí pero el tema no es ese el tema es velar por los intereses de un peleador a largo plazo y lo que está diciendo Macachet es que el equipo y cuando habla del equipo estamos hablando de los managers y los entrenadores de Alexander Volkanovski debieron haberse interpuesto a la pelea contra Tupuria al menos tan rápido Macachet está diciendo que el knockout que él le propinó a Volkanovski fue tan duro fue tan complicado que él recuerda que sintió el golpe como diciendo caramba le di con todas mis fuerzas a Volkanovski y él pensó que Volkanovski se iba a tomar mínimo cuatro meses sin hacer nada cuatro meses sin hacer nada recuerda esta gente pelearon en octubre noviembre diciembre enero y febrero cuatro meses y que en febrero es que él iba a comenzar a prepararse para pelear contra Tupuria o el que fuera pero que Alexander Volkanovski rompió un protocolo que su equipo permitió que rompiera un protocolo de recuperación después de un gran knockout porque él dice caramba yo le di tan duro con esa pierna cuando yo vi a Volkanovski en el piso yo dije este hombre va a estar un tiempo largo sin pelear y que a él le sorprendió muchísimo que Volkanovski volviera antes de esos cuatro meses que él tenía pensado que no iba a hacer absolutamente nada de hecho él considera y dice que cuando estaba viendo la pelea veía prácticamente que esto no iba a terminar bien para Volkanovski cuando él veía a Volkanovski moverse y moverse y moverse él estaba presintiendo el final ahora lo interesante de esto lo interesante de esto es que Macachet considera que Volkanovski de haber hecho un campamento con todas las de la ley con el respeto debido a la recuperación con el tiempo de permitir hay una frase que usan los peleadores que es votar el golpe todos los peleadores hablan de votar el golpe significa salir del estado aquel que me indujo al nocao no solamente desde el punto de vista físico también desde el punto de vista mental votar el golpe y que Volkanovski no logró votar el golpe que Volkanovski fue a esa pelea contra Tupuria bajo los efectos de el golpe que él le propinara con toda fuerza y que por eso Tupuria tuvo un éxito él no le resta méritos a Tupuria porque Tupuria hizo lo que tenía que hacer en esa circunstancia pero él culpa sobre todo al equipo de Alexander Volkanovski por eso yo creo que Volkanovski también ha aprendido la lección y ojo probablemente ya el tren se le fue a Volkanovski para siempre probablemente a lo mejor no me parece ahora muy arriesgado decir que Volkanovski va a volver a ser campeón en un segundo enfrentamiento contra Tupuria y todo va a depender de qué es lo que quiere la empresa la empresa va a esperar un tiempo prudencial para enfrentar a Volkanovski y Tupuria en España o donde quiera que sea recordemos que en agosto hay un pay per view en Australia pero yo creo que sería cometer el mismo error cometer el mismo error si fue noqueado en febrero marzo abril mayo junio para comenzar a prepararse en julio para pelear en agosto creo que también sería un error bastante grave de parte de Alexander Volkanovski si acepta pelear en Australia se habla de septiembre noviembre noviembre es Nueva York lo cierto es que Volkanovski ha dicho que él va ahora sí a respetar estos protocolos a respetar los tiempos que se dan para un knockout de esta envergadura porque también todos los knockouts no son iguales todos los knockouts son diferentes hay algunos que dejan secuelas más duraderas otros que se llaman flash knockout que te noquearon perdiste el conocimiento o el balance en un rato pero no te hicieron un daño grande te aturdieron un poco pero no te dejaron un daño psicológico ni físico que fuera duradero yo creo que en el caso es lo que está diciendo Islán el knockout mío sobre él con toda mi fuerza porque ese día ese día Islán debió estar pesando 162 libras y es lo que está diciendo el knockout mío si es de los que deja huella por eso a él le sorprende que Volkanovski decidiera pelear en febrero contra Ilia Tupuria y por eso está culpando al equipo de Volkanovski de haber dejado que Volkanovski aceptara la pelea con Tupuria mucho antes de lo que él considera que era el tiempo normal para la recuperación ¿estás de acuerdo con eso? ¿crees que se equivoca Volkanovski después del knockout que sufre a manos de Islán aceptar la pelea contra Tupuria y crees que incluso tomando el tiempo normal de recuperación o el tiempo requerido podrá Volkanovski lograr algo diferente bueno señores vamos a responder preguntas vamos a responder preguntas porque yo sé que es lo que a ustedes les gusta vamos a responder preguntas gracias a todos como siempre les pido que vengan esos likes que son la prueba del cariño la prueba que están pasando un rato agradable conmigo y que le dice a todo el mundo oye este tipo este tipo hablando aquí de Tupur y de Volkanovski pero me entretiene me entretiene gracias a todos de verdad que sí gracias a todos y vamos a responder preguntas un poquitico de café un poquitico de café que nunca viene más para mantenerla vamos allá no puedes cromar boxeo me gusta ese nombre creo que Volkanovski está reaccionando con el estómago y no con la cabeza debe esperar y creo que puede llegar a la cima